Uso de diferentes maneras, aplicándolo en los ojos, aplicándolo en heridas, en cortadas, sobre todo las personas que tienen el problema de que son diabéticos y se hacen algún, tienen algún accidente, tienen alguna cortada y no sana, precisamente por lo de la diabetes. Entonces aprendimos cómo aplicando el polvito, si está húmeda la herida, se puede aplicar el polvito directamente y si no está húmedo, donde se va a aplicar el polvito de la cápsula de Stenforte, entonces se prepara en gotitas. Y de esa manera se le dio uso de diferentes maneras, tanto en gotitas para los oídos como en gotitas para los ojos y por ejemplo para los bebés recién nacidos, pues también sí.